Hola a todos desde Los Ángeles, California. Le doy la bienvenida a este nuevo espacio para hablar un poco de cine totalmente sin fronteras. Mi nombre es Néstor Bentancourt, el editor y fundador de desdehollywood.com y el día de hoy me acompaña Al Gorosito. Él es el presentador del programa de película que lo pueden disfrutar a través de la televisión, en la radio, en varios países de América Latina y el mundo. ¿Cómo estás, Al? Hola, Don. ¿Cómo le va? Pronto para poder, por fin, poder comentar una película que está buena. Las otras que hemos hecho estaban bastante irregulares, pero creo que esta no sé qué te parece a vos. Pero en lo que va del año, no es de los mejorcitos, sino la segunda mejor que viste. Sí, es interesante lo que decías antes porque habíamos hablado de Godzilla y del Hombre Araña, que yo creo que ni las dos películas juntas llegan a ser tan buenas como X-Men Days of Future Past, una película que prometía juntar a las dos versiones que habíamos visto hasta ahora de Los Hombres X, la original, entre comillas, que había creado Bryan Singer allá por los años 90, con X-Men First Class, la nueva generación que había sido dirigida por Matthew Bond, aunque Bryan Singer siempre ha estado como productor, siempre ha estado ahí un poco en la vuelta, y por eso, no sé, me chocaba un poco cuando decía que iba a hacer esta película para arreglar cosas, errores del pasado, cuando él de alguna manera siempre estuvo ahí más o menos metido, y si tenía algún problema, lo pudo haber dicho y algo se hubiera cambiado. Pero después del muy buen sabor de boca que nos había dejado X-Men First Class, la pregunta era qué hacer con esto, porque todavía de alguna manera los anteriores no están tan viejos, por lo menos los principales, ¿no? Como decir, Wolverine, que más allá de que se le pueda notar alguna patita del gallo del amigo Hugh Jackman, físicamente todavía se mantiene muy bien, aunque obviamente no lo podemos ver. No, físicamente, pero es porque nunca estuvo en mejor estado, o sea, es impresionante el cuerpo. Impresionante. En esta misma película, con pan, o sea, muestran como flashes de la primera, lo muestran acá, y el tipo debe tener unas 30 libras más de músculo. Sí, sí, la verdad, ¿cómo le hace Hugh Jackman, no? Uno entrena, entrena, ah, no, pero entrenamos con los videojuegos, o sea, por eso es que nunca sacamos músculo. Pero bueno, estaba la gran pregunta, la gran duda, la gran interrogante, era si podían juntar a toda esta cantidad de personajes y hacer algo como la gente, y que más o menos todos tuvieran algún momento en pantalla la oportunidad de agregar algo. ¿Ese era tu temor principal antes de la película? No, en realidad mi temor principal, y casi que tengo que empezar con una disculpa, era Quicksilver. Yo cuando lo vi por primera vez, sinceramente me dio una impresión espantosa este look. O sea, creo que la primera vez que lo vi en forma oficial fue con las tapas de Empire, y sinceramente no entendía cómo podía llegar a funcionar, y como digo, tengo que empezar con una disculpa, porque creo que la decisión de esa frase, las apariencias se engañan, porque realmente creo que es lo que se desprende de la película, es una película donde todos están bien, no creo que haya crítica para ninguno, pero de todo lo que están bien, el mejor, es Quicksilver, no solamente es un personaje espectacular, sino que también tiene la mejor escena, que es aprovechada al máximo, capaz que me hubiera quedado con un poquito más de ganas de verlo, como vos decís, hay demasiados personajes y tienen que repartir la cosa, creo que la reparte más entre los actores principales, creo que Michael Fassbender se queda un poquito atrás, y me imagino que tanto los representantes de Hugh Jackman como Jennifer Lawrence tuvieron mucho que ver ahí, porque para que estén en esta película tuvieron que mostrar bastante la cara, aún Jennifer Lawrence la dejaron de poner azul en más de una vez, cuando creo que no era necesario, para que supieran que esté ahí y se pudiera promocionar mejor, pero sinceramente, como digo, el mayor miedo, la mayor expectativa que tenía, era ver lo malo que iba a hacer Quicksilver, y realmente me encantó, y todo el resto creo que estuvo bien, ¿le encontraste algún defecto específico? ¿Algún defecto? Bueno, hablando de los personajes, creo que los que en el cambio se quedan un poquito relegados son los del futuro, por eso creo que más o menos todos podíamos intuir que eso era lo que iba a suceder, que la película realmente iba a comenzar, y tal vez finalizar en el futuro, pero que el gran trozo narrativo iba a tener lugar allá por los años 70, así que más allá de que no hayamos visto mucho, por ejemplo, al actor mexicano, que hace uno de los mutantes del futuro, creo que ni habla en toda la película, algo que creo que ha dejado un poquito en el leve esta franquicia, porque habíamos tenido un español en la película de First Class, que creo que tampoco habla en toda la película, así que con los hispanos en general, los hombres X, más allá que en algún momento alguien pudiera hacer el paralelismo, que bueno, de alguna manera también los inmigrantes, que se quedan un poquito marginados, también la película quiere contar un poquito la historia de aquellos que son relegados por la sociedad, ya sea con los gays, que en algún momento fue bastante evidente en esta franquicia, lo que querían hacer, podríamos sentirnos un poquito reflejados por ese lado, pero bueno, honestamente con los hispanos, y con esa escena en First Class, donde Fassbender va a Argentina, supuestamente, y dice Villa Gesell, y te muestran unas montañas que parece donde vive el abuelito de Heidi, cuando Villa Gesell es un bañalio, es una playa, no tiene absolutamente nada que ver, pero, hablando un poquito de First Class, yo creo que esta, es una mejor película, es una película más redonda, no tiene esos momentos realmente muy malos, por ejemplo, la opinión de diálogo que hay en First Class, o los personajes, como en aquella oportunidad había sido lo de January Jones, que me pareció muy, muy malo, y creo que fue todo por la falta de tiempo que tuvieron en la edición, porque Matthew Wong tuvo que correr, el mismo motivo por el cual había dejado X-Men, The Last Stand, por la falta de tiempo, también tuvo muy poco tiempo en esa película, igualmente, todo lo bueno, principalmente, por la relación entre James McAvoy y Michael Fassbender, como profesores, que es y Magneto respectivamente, había sido fantástico, y creo que esto también en esta película sigue siendo muy bueno, el punto negativo realmente, creo que es un poco, algunos atajos que tiene narrativo la película, que podemos explorar un poquito más en spoiler, queremos decirles a ustedes que vamos a hacer una, digamos, una exposición general, general de algunos aspectos, y un poquito después vamos a hablar de cosas que pasan en la sorpresa, así que las cositas negativas pueden pasar por ese lado, que las voy a decir en concreto en un momento, pero realmente en general, mientras estás viendo la película, no notás nada malo, y creo que es porque todo el tiempo pasa algo interesante, no solamente por lo visual, sino por esas relaciones humanas, y creo que es lo que estaba faltando en este año de Black Buster, que ni Godzilla ni Spiderman lo habían dado hasta ahora. Sí, bueno, yo creo que en menor medida lo que hemos visto con el Capitán América 2, esta me parece una película infinitamente superior al Capitán América 2, que no creo que sea mala, comparándolo con Primera Generación, yo creo que First Class me gustó un poquito más, porque esa película como que tuvo que recuperar más terreno, hay que acordarse que esa venía después de X-Men 3, y también de la primera de Wolverine, que a mí no me pareció tan mala, pero sí era inferior a las dos primeras de X-Men, y acá como que ya esperabas que fuera buena, y la de X-Men Primera Generación fue realmente una sorpresa que lo fuera, aunque también creo que de Wolverine, la segunda parte de este personaje por separado, creo que fue una caída para abajo, y acá le levantaron de nuevo, espero que sinceramente este sea el camino que va a seguir, y como una corrección de lo que estaban haciendo, definitivamente Brian Singer es el que tiene que hacer estas películas, el único que hicieron con otro director fue una metida de pata, y creo que es tan buena, no creo que sea mejor que Primera Generación, pero realmente me encantó, y si tuviera que decir, es la segunda mejor del año, para mí Robocop sigue estando al tope, porque hay mucha gente que no quisiera conmigo, me parece que los que no quisieran conmigo son uno de ellos, pero sinceramente esto me parece de lo mejor, creo que va a ser un éxito de taquilla, y esperemos que se corrija la cosa, y yo ya tengo muchísimas esperanzas para la que se ve en el año que viene, o sea, en dos años, X-Men Apocalypse, la próxima de esta serie, que yo creo que va a tener mucho éxito, el éxito que no tuvo Primera Generación, por los problemas de lo que venía con dos películas malas, creo que esta va a ser muy buena, y la que viene puede llegar a pasar el millón de dólares. Sí, esta película no creo que vaya a alcanzar los mil millones de dólares alrededor del mundo, mencionabas Capitán América, yo igualmente necesitaría volver a verlas las dos, porque la primera reacción, a mí me gustan muchísimo las ciencias ficciones, me gustan muchísimo las películas de viajes en el tiempo, aunque sea, no sé, un elemento que le use en narrativo en una comedia, o en un drama, o lo que sea, me encantan las películas que incorporan eso, entonces ya automáticamente estoy más predispuesto a preferir esta. Aquellos que tal vez busquen un poquito más acción a la vieja escuela, o película de aventura, con un toque de intriga política, o que tenga ese elemento, puede que le termine gustando tal vez más Capitán América, pero esta película, y creo que a esta altura, yo después de haber visto tantas películas, el mérito más grande, yo salgo muy agradecido cuando puedo perderme por un par de horas dentro de la fantasía de la película, y no hay nada que me saque para afuera, y con esta película sentí eso, yo estaba en todo momento conectado, más allá de que ya te digo, alguna tajita en la narrativa, alguna conveniencia que el libreto usa, me parece muy sólido, creo que la relación a través de Fassbender, y es un poco difícil separarlo, los actores con las personas que, porque es impresionante, Magneto joven, con Charles Javier joven, el contraste absoluto, porque una vez se ve franquicias, que los personajes más o menos se mantienen igual, y creo que ahora vemos un Profesor X, como nunca habíamos visto antes, Wolverine más o menos se mantiene, pero también cambia, también evoluciona, yo creo que es una de las películas, donde lo veo a Wolverine, que creo que es la séptima vez, que Jackman interpreta a este personaje, donde también creo que más puedo conectar con él, y lo vemos a él como alguien más maduro, como alguien que pueda empatizar más, y como ese pez fuera de agua, totalmente medio desorientado, tratando de armar esta misión, y la película atraviesa por diferentes momentos, por un lado es como armar este equipo, armar el equipo para solucionar este problema, y después tenemos otros elementos un poco más grandes, de la política, de la industria, creo que es un gran acierto, que tengan al presidente, que muestran a Richard Nixon, que mencione a JFK, que traten de meterlo todo en este universo, me se acuerda un poquito a Watchman en ese aspecto, y no que fuera el presidente, McCoy, o lo que sea, que sea una cosa totalmente fantástica, creo que realmente funciona dentro de la historia, y como te digo, totalmente satisfecho, desde el punto de vista visual, me gustó muchísimo el futuro, el diseño de los personajes, el contraste entre los centeneras del futuro, los centeneras de ahora, los centeneras del futuro, uno de los adversarios más fuertes, que hemos visto en ninguna película, de superhéroes, y la cantidad de superhéroes que mueren, no es un spoiler eso, porque creo que un poco te lo sugiere en el trailer, pero ver superhéroes morir, creo que lo más cercano que hemos visto, a esas novelas gráficas, de Civil War, donde mueren un montón de personajes, y el mundo está totalmente destruido, no sé si habíamos visto eso antes, en una adaptación cinematográfica. El punto de partida es bastante cuestionable, porque esta gente supuestamente vuelve al pasado, aún antes de las primeras películas, en un universo que ya tendría que haber existido, ya tendría que haber tenido consecuencias en esas películas, y creo que no lo tiene, creo que simplemente en la tercera se muestra un centinela, pero más en el cuarto este de entrenamiento que tienen, pero todas las cosas que pasan acá, que tendrían que haber sido un antes y un después, como que no son mencionadas del todo, y eso me parece que es un problema, que si me la pongo a pensar, tener bastante grande, aunque como la película es tan grande, por más que tenga problemas tan grandes, no es que vayas a caer en ellos, porque la terminás disfrutando, yo creo que si la tuviera que comparar con algo, hay gente que le gustó Frozen, yo soy de los que no le gustó, y si voy a explicar a esa película, la voy a explicar a través de todos los problemas que yo le veo, y capaz que esta película tiene problemas de ese estilo, pero como es tan disfrutable, no le prestás atención a esos detalles, te dejás llevar, y la verdad que, o sea, mismo el hecho de que otra vez, como vos decís, tengamos a Wolverine al frente de esto, cuando está en el cómic, él es un personaje, prácticamente secundario, la que termina viajando en el tiempo, es Kitty Pryde, que acá es la que le hace el coso este para que viaje, que también, si me la pongo a pensar, ¿de dónde sacó este poder? no está explicado, como hay muchas cosas que no se dicen, pero te deja llevar, es una excelente película, y es una excelente película, la única duda que tengo, es, si yo no hubiera visto ninguna película de los X-Men, y no supiera nada de este universo, no sé si hubiera disfrutado de este nivel, creo que cuanto más sepas, más la vas a poder entender, y disfrutar, porque creo que hay muchos guiños, a lo que pasó en la serie, y a lo que pasó en los cómics, hay por ejemplo, chiste que tienen que ver con, Quicksilver, que en el cómic, es el hijo de Magneto, y acá hay dos o tres cosas que ellos dicen, que si no sabes eso, no lo entendés, y pienso que, una persona que no tenga estas referencias, no la va a disfrutar al mismo nivel que los fans, pero siendo fans, no creo que vayas a salir con un menos de un, un 8 del 1 al 10, aunque creo que si puede ser un poquito difícil de entender, sobre todo estos personajes, que no sabes como ganan los poderes, porque cada uno tiene los poderes que tiene, sobre todo en el futuro, prácticamente todos los personajes tienen un cameo, como vos decís, ni siquiera hablan muchos de ellos, pero entendiendo que son, entendiendo que es lo que hacen, entendiendo de donde vienen, lo disfrutás un montón, vos crees que si alguien, esta fuera la primera película de los X-Men, y no sabe nada del cómic, la podrías disfrutar de la misma manera, que obviamente la disfrutamos nosotros. Yo creo que al final del día, la gente disfruta de películas, que te conectan a nivel humano con ellas, si ves a personajes que te hacen acordar a ti en alguna etapa de tu vida, o te hacen acordar a un primo, un tío, un amigo, y que están atravesando en un momento difícil, y que todo más o menos tiene sentido, sus acciones tienen cierto sentido, y saben que están luchando por sobrevivir. Yo creo que más allá de que, el único problema es si tenés personalmente un desdén, que no te gustan los elementos de ciencia ficción, que te choca realmente cualquier cosa super heroica, o cosas que no son del mundo real, entonces automáticamente te levantás y te vas, pero creo que si ves un trailer, si ves un postre o lo que sea, ya sabés el tipo de película que vas a ir a ver. Entonces, a esta altura de partido, la gente que va a ir al cine, a ver estas películas, tiene que tener cierto gusto, cierta apertura, por todos esos elementos fantásticos, y si ese es el caso, creo que van a pasar un muy buen rato, van a poder disfrutar todos los detalles, posiblemente no, pero no hay dudas que van a salir satisfechos, yo la vi en una exhibición para el público, donde se realizó un sorteo, para que fuera la gente, muchísima gente joven, gente de todo tipo, te puedo asegurar que muchísimos no son fans de los cómics, nunca le hicieron un cómic en su vida, y de que empezó la película hasta que terminó todo el mundo calladito a la boca, disfrutando, vibrando, con lo que estaba pasando, aplaudieron, así que no tengo ningún tipo de dudas a que va a ser un éxito, que mucha gente la va a recomendar, más allá que no sean fanáticos del cómic, y, ya te digo, comparándola con otras películas de los hombres X, siempre uno tendría que echarle un vistazo a las películas enterrares para ser realmente justo, pero, a mí, por lo ambicioso que es la historia, por el tiempo que le da a los personajes de ayer y hoy, si no es la mejor, tiene que estar en el segundo lugar, o en el tercer lugar, es una película muy sólida, o sea, la pregunta es si es la mejor película de Bryan Singer, porque Los Sospechosos de Siempre creo que están en el top, top ten de muchísima gente, pero creo que como película de alto presupuesto, muy posiblemente sea la número uno, ya te digo, habrá que dar una segunda oportunidad para tener eso un poco más claro, no sé si ya querés pasar a la sección de spoilers. No, hablando de Bryan Singer, a mí los Sospechosos de Siempre, la primera vez que la vi no me gustó por el final, o sea, vi toda esta película, y este final me dice que todo lo que acabo de ver no tiene sentido, después con el tiempo, terminé entendiendo que, que ese era el chiste de la película, que al día de hoy es una de mis películas preferidas, a cambio de esta, la primera y única vez que la vi por ahora, seguramente lo voy a hacer otra vez, me encantó, y me encantó, capaz que por lo que vos decís que le gustó a la gente que estaba contigo, porque es buena, pero es buena en forma pareja, no sé si va a haber una escena memorable de la película, a no ser la que digo, la de Quicksilver, porque como que todo va parejita, te va contando la historia, y sinceramente me asombró el hecho de que sea, tenga tanta trama, tenga tantas cosas que contar, y no te aburra, no te enrevere, por ejemplo con lo que pasaba con el Capitán América 2, que acabamos de mencionar, como que capaz que tiene esas escenas de acción memorables, que es con la película, pero después tienen que bajarla, para setear toda una situación, que después suba la acción de nuevo, y te haga disfrutar ese momento, y después baja, para mí por eso, capaz que no me gustó terminar, me terminó gustando tanto el Capitán América 2, pero esta sinceramente, de principio a fin está espectacular, si hubiera querido un ideal, capaz que querría un final, que tuviera un boom más grande, que no fuera tan buena pareja, y capaz que tuviera un mejor final, no es que el final sea malo, sino que no tiene esa pegada, que uno esperaría de una película de acción, pero sinceramente, está muy, pero muy buena, y una cosa, siquiera pasamos a spoiler, pero hay una cosa, que no sé si siquiera es spoiler, pero, ¿te diste cuenta que Bryan Singer apareció en la película? La verdad que no, en la parte donde están, creo que en la, en este, en Francia, no sé qué, cuando, este, como lo explico sin decir una spoiler, cuando Mystique, va a hacer una cosa, que le iba a hacer a, a Polly Bartas, bueno, ahí, ella cae por la ventana, y hay unos camarógrafos, y hay un camarógrafo, que aparece en dos flashes, en primer plano, que es él, o sea, él ya había tenido pequeñas participaciones, me acuerdo que había sido un guardia, en la cárcel de Magneto, en la segunda parte, y también había hecho, como de un alférez, o no sé qué, en Star Trek Nemesis, pero sinceramente, acá, después de todos los problemas, que acaba de tener, y que estos problemas pasaron, hace más o menos un mes, y tuvieron tiempo, de sacarlo de la película, me sorprendió, de sobremanera, que lo hubieran dejado. Bueno, si yo no me di cuenta, queda tranquilo, que mucha gente tampoco, solamente lo que tienen, el poder mutante, como vos, de tener la super observación. Ya pasamos a, a los spoilers, y hablando un poquito, digo, no sé qué tan spoiler será esto, qué tan, revelatorio será, pero dentro de las, de las cositas que tenés que perdonar, es lo que, más o menos vos tocabas antes, el tema de, del viaje en el tiempo, que la mayoría de las películas, que tiene viajes en el tiempo, obviamente, tienen que lidiar, con estos problemas, o tomarse atajos, porque es muy difícil, que todo tenga sentido, generalmente caen, en dos divisiones, una es, que hay solamente, una línea de tiempo, más o menos, como va, volver al futuro, donde alguien, que va del presente, al pasado, va a afectar, automáticamente, el presente, por ejemplo, si los papás, de McFly, no se conocen, él empieza a desaparecer, y esta línea del futuro, simplemente, se acorta, y deja, de existir, esa es una versión, la otra versión, es que hay varias, líneas, de tiempo, entonces, uno puede saltar, al pasado, esto, acá realmente, no va a cambiar, pero va a generar, otra línea de tiempo, diferente, que va a seguir, que empieza, a bifurcarse, ¿no? Yo creo que, acá la mejor explicación, es que, el futuro, que se muestra acá, es una línea, diferente de tiempo, la que vemos hasta ahora, porque el pasado, que están viajando, no es el pasado, que esperaría, claro, pero, el gran problema, es que, los recuerdos, de Wolverine, son recuerdos, de cosas, que te mostrarán, otras películas, entonces, ese futuro, te están diciendo, por un lado, es el futuro, de los personajes, que ya vimos hasta ahora, que es una línea de tiempo, cuando en realidad, no tiene sentido, tendrá que ser más, de una línea de tiempo, y ese futuro, no tendrá que ser, el futuro, de la gente, que vimos, en las películas, de X-Men, hasta el momento, que digo, X-Men First Class, tampoco entraría, dentro, de la línea de tiempo, de las otras películas, y Matthew Warren, explicaba, que él no lo tomaba, necesariamente, como una pericuela, sino que, simplemente, tenían la libertad, de tomar diferentes elementos, para contar, la mejor historia, y ya en esa misma película, creo que en todas las películas, más o menos, tiran cosas, que se contradicen, más adelante, pero, ya te digo, la película es tan buena, que te entretiene, y uno lo perdona, todo eso, y dice, ok, no pasa nada, el tema también, muy conveniente, de que, el que va al pasado, tiene muy poca información, también, del pasado, simplemente saben, cuándo va a pasar, y, y la persona, que va a cometer, esa muerte, que es Mystique, entonces, cuando va al pasado, más allá que sea el futuro, no tiene muchas ventajas, y eso le permite al libreto, también, tener más movimiento, no sé por qué Magneto, es necesario, realmente, reclutarlo, y de alguna manera, Mystique, acapara, tal vez, demasiado la atención, y decir, bueno, muchachos, con todos los poderes, que tienen ustedes, no pueden con esta mujer, el tema también, y está bastante bien explicado, por qué Javier, no puede, Sabre, no puede meterse, en la cabeza de ella, para hacerla parar, pero, creo que tuvieron que, bailar un poquito, alrededor, de ese tema, de que Mystique, no es realmente, tan poderosa, como para que no la puedan detener, imagínate que Magneto, con el poder que tiene al final, uno se pone a pensar, cómo es posible, que no la pueda matar, a esta muchacha, y lo segundo, cómo diablos, lo agarraron, después de lo de, lo de Kennedy, porque, este tipo, es súper poderoso, no, aparte, lo agarraron, y para qué lo agarraron, digo, porque yo si le asesino, al presidente, te mandan, digo, no es que te pongan, en ese lugar tan especial, con, que tenía, como 15 guardias, en la puerta, que estaban ahí parados, todo el día, y la persona que entran, tiene el pelo violeta, y no se hagan cuenta, que es la impotente, que le traen la comida, todos los días, digo, definitivamente, hay atajos, más, como de él, hace un rato, el hecho de que Mystique, tiene un papel tan grande, me parece, que es una exigencia, de los representantes, o sea, hay que acordarse, que es un, un reparto demasiado grande, que tiene mucho renombre, y hay ganadores, de muchos premios importantes, entre ellos, el Oscar, como es el caso, de Jennifer Lawrence, y capaz que dijo, bueno, está, yo vuelvo a esta película, pero me tienen que dar, un papel central, cosa que, por ejemplo, no tenía tampoco, este personaje, en el cómic, en la historia, en la que se basan, y ya tiene, una aparición, pero es secundaria, acá la hacen, el cero de todo, y hasta la hacen, el motivo, por el cual, tienen estos centinelas, del futuro, que no entiendo, cómo se dan cuenta, que esto es la cosa, pero demoran, 40 años, por lo menos, en crear estos centinelas, y también creo, que otro atajo, argumental, es el hecho, de que tienen, esos centinelas, del pasado, en el 73, porque yo no creo, que al día de hoy, se pueda hacer eso, con la tecnología, que tenemos, eso también, como que, en medio, como que tenés que aceptarlo, y, en realidad, no quiero criticarla tanto, porque realmente me gustó, y no quiero buscarle defectos, pero definitivamente, los defectos, que están ahí, Valian Singer había dicho, en un principio, que esto iba a corregir, la línea del tiempo, y muchos de los errores, del pasado, se iban a arreglar, a través de esto, y creo que lo logran, porque creo que el gran spoiler, que tenemos que decir acá, es que hay, como una revisada, de este universo, al estilo, de lo que pasó, con Star Trek 1, que hay un hecho, que te hace borrar, todo lo que pasó, y todo lo que pasó, podés rehacerlo de nuevo, y por eso, algunos personajes, que habían muerto, en la serie, acá tienen, una segunda oportunidad, sinceramente, me sorprendió, ver a, a Cyclops, interpretado por el mismo, este Marzen, que es un libro, que nunca me cayó bien, y también la tipa esta, que hace de Phoenix, que ya tiene demasiados años, además, como para interpretar este papel, sinceramente, creo que, cuando se haga Apocalipsis, y que la hacen en los 80, tendrían que poner gente nueva, a hacer la versión, más joven, de estos personajes, pero, pero en Balances, definitivamente, me gustó, y, como digo, creo que, lo más imperdonable, si vamos a buscarle defectos, es el hecho, de que hayan vuelto, a este pasado, que inventaron de la nada, o sea, trataron de corregir, todos los problemas, que habían tenido de continuidad, con el mayor error, de continuidad, y no sé, si eso, sea bueno. Sí, yo te digo, a esta altura, yo después de, de haber visto First Class, realmente, acepté el truque, ¿no? Decir que, bueno, si lo que tengo que pagar, para que me den una buena película, es, que cambien, y que jueguen, y que rompan, las líneas de continuidad, ok, perfecto, pero en ese momento, yo pensaba que, ok, esto es una nueva línea de tiempo, esto no es lo que vimos antes, pero esta película, de alguna manera, te quería vender que no, que es lo mismo, entonces, tal vez, el error, entre comillas, sería un poquito más grave, pero igualmente, si eso es lo que tenemos que pagar, para que nos entretengan, por un par de horas, para que nos perdamos, en esa, este, fantasía, de contarnos una historia, que está buenísima, no tengo ningún problema, me parece que es justo, hablando un poquito más en detalle, creo que, funcionan los personajes nuevos, me acoplo totalmente, a lo que decía de Quicksilver, que uno a priori decía, bueno, acá otra vez, va a ganarle Marvel, a la competencia, van a ser una versión mejor, después de haber visto a Godzilla, la verdad que, por hoy, si tengo que apostar plata, me quedo con este muchacho, y no queda, Aaron Terlok Johnson, que obviamente, es otra película, es otro director, es otra cosa, va a estar bien, pero lo que vimos hasta ahora, tienen que, en esta carrera, entre Quicksilver, creo que por ahora, va ganando bastante, porque es muy divertido, lo que hacen con él, realmente, todo el mundo, se mató de la risa, y para ser un personaje nuevo, es un problema, que tienen estos personajes, a los X-Men, que no lo terminan usando, en otras películas, supuestamente, ahora confirmaron, que solamente, Quicksilver iba a volver, sino que iban a poner a la hermana, que es Scarlett Weiss, que sí va a aparecer, en esta primera presentación, de Quicksilver, en el universo de Marvel, pero, por ejemplo, como pasó con Nightcrawler, en la segunda parte, de los X-Men, lo usaron en esa película, para mí fue el mejor personaje, y se olvidaron de él, algo parecido, también pasa con Deadpool, por más que ahí, termina muriendo, aún si en la escena extra, pero también, también tiene escena extra, capaz que la comentamos, medio que, que todavía, estaba vivo, por lo que aparece ahí, pero sinceramente, me da miedo, que no lo, que no lo usen, y también, una cosa que me llamó la atención, es que en los trailers, se ve que él, tiene una hermanita, que muchos decían, que eran de Scarlett Weiss, pero acá no aparece del todo, yo no sé, si es que lo van a dejar, para una segunda parte de eso, pero sinceramente, espero que lo usen, y para mí, fue el highlight, de la película, no sé vos. Sí, bueno, lo que decía la hermanita, esa es la nena chiquita, no es Scarlett Weiss, contaba al actor, que había una escena, que la terminaron borrando, donde creo que le dice, algo así como, andá, andá a decirle a tu hermana, que baje la música, o una cosa así, y la hermana, que es Scarlett Weiss, nunca la terminamos viendo en escena, a mí lo que me da más confianza, es pensando en Apocalypse, que tienen, la fortaleza suficiente, como para introducir personajes, totalmente nuevos, mezclarlo con personajes, que vos, ya querés, ya empatizás, y que ya estás esperando, de que tengan cierto protagonismo, y que estos personajes sean tan buenos, que le puedan robar, la atención a esos otros, y que te puedan conquistar tan rápido, a diferencia de otras películas, por ejemplo, El Hombre de Araña, yo conecté más con Quicksilver, que con este, con El Hombre de Araña, que ya van dos películas con él, entonces, eso está muy bueno, yo creo que el Hombre de Araña es espectacular, para mí lo hace bien, para mí personalmente, Tobey Maguire va a seguir siendo, mi Hombre de Araña favorito, hasta el momento, pero bueno, llámenme vieja escuela, o lo que sea, Peter Dinklage, hace un muy buen papel, en ningún momento, queda como un villano, súper exagerado, no es el villano principal, porque en un momento, pasa a ser Magneto, y ese cambio, no sé, tendría que haberlo de nuevo, pero, fue un poquito abrupto, me parece, ese cambio de Magneto, y esa decisión, de romper con el plan, y de matarla a ella, se me hizo algo muy rápido, que entiendo que quizás es una sorpresa, pero, para un personaje que estaba, realmente, muy, entrelazado, con Mystique, el tema que la quería matar, inmediatamente, para mí me, me chocó un poquito, y que después, ya te digo, como que el final, se resuelve de alguna manera, porque Mystique, tiene un cambio, de corazón, un change of horror, como se dice en inglés, y de alguna manera, Magneto, también tiene un cambio, y ahí es un poquito abrupto, para que todo, justo en un último segundo, que en el futuro, lo sigan a matar a todos, cuando el rayo, estaba acá, dentro del ojo, justo se resuelve todo, me parece, un poquito exagerado, que no necesitaba, ser tan así, pero antes que me olvide, contame cuál es la escena secreta, porque yo me tuve que salir corriendo, porque como la vi, con una exhibición del público, me hicieron dejar el teléfono, en la entrada, imaginate, que me tuve que salir corriendo, para que me dieran el teléfono, y se iba a estar tres horas, esperando para que me dieran el teléfono, pero bueno, eso no le interesa a nadie, ¿qué pasó en la escena post-creditos? Antes de eso, yo creo que, se me tiene que ver con lo malo, que voy a volver un poquito para atrás, con lo que dije antes, que para mí, el único malo de esta película, son los centenarios del futuro, porque tanto, Trask, como Magneto, como todos los personajes buenos y malos, responden a intereses, y responden a un bien mayor, o sea, lo que Magneto hace, y toma esta decisión, que para vos es abrupta, desde el punto de vista de él, y de todo lo que conocemos de Magneto, es la decisión más lógica, que tiene que tomar este personaje, yo no lo vi como algo fuera de onda, Mystique también tiene sus direcciones, y está yendo atrás de una cosa, que ella cree, que es la solución para el futuro, Trask, con estos robots, está haciendo lo mismo, yo no creo que ninguno sea malo, a no ser los centenarios del futuro, y creo que ese balance, está muy pero muy bueno, y también, creo que eso es lo que te conquista de la película, porque todos tienen razón, pero todos están entre ellos, y realmente, creo que llegan a buen puerto, y en el final, o sea, en realidad, la escena es muy corta, y es simplemente una referencia a Apocalipsis, está, este personaje de Apocalipsis, en una versión mucho más humana, de lo que yo esperaba, como en un, en un mediano de, de arena, y como que con la mente, está armando las pirámides, esto se supone, van a dar cuenta de que es el, el antiguo Egipto, que es donde nació este personaje, y se le ve un poquito la cara, que tiene como los ojos raros, y una cara como de joven, y no mucho más que eso, y medio que, te da un pequeño saborcito, de lo que va a ser Apocalipsis, de la misma forma, que por ejemplo, la escena extra de Avengers, te da un pequeño gustito, de lo que va a ser Thanos, y si no, y esto también es lo que me refería antes, o sea, si vos no conocés del cómic, esto no tenés ni idea, qué es lo que pasa, de la misma forma que no te enterías, ni idea que pasa con Thanos, al final de Avengers, si no supieras que el personaje existe en el cómic, y por eso digo, o sea, creo que cuanto más conozcas, de este universo, más la vas a poder disfrutar, al punto de que no sé si vas a poder disfrutarla lo suficiente, si no conoces muchas cosas, no creo que esta sea la película de introducción a este universo, como creo que cualquiera de las otras puede ser, sobre todo First Class, que creo que es como la mejor primera impresión que le puedes dar a alguien, de un tipo de películas, pero definitivamente, en mi caso, o sea, si querés le damos un puntaje, yo le voy a dar un 8, porque realmente me encantó, es recomendable, no le doy más, porque le di a X-Men First Class, creo que le di un 9, en realidad tendría que volver a revisar ese comentario, pero no le quiero dar más que esa, porque creo que esa es la mejor de la serie, pero definitivamente esta, como digo, hasta ahora, la segunda mejor película de todo lo que va adelante. Yo creo que le voy a dar un 8,5, habría que verla una segunda vez, para ver si se queda un poquito más en el 9, un poquito menos en el 8,5, un poquito más para el 8, pero realmente, muy satisfactorio, era muy buena película, muy buen Black Buster, ojalá que aquellos que todavía faltan, en la temporada de verano, por lo menos aquí, en la parte norte del continente, sea tan bueno como esto, lo dudo, pero bueno, hay que esperar y ser positivo. Al, te agradezco muchísimo por haber pasado este rato aquí conmigo, hablando de lo que más nos apasiona, que es este mundo del cine, donde puede la gente encontrar, todo el trabajo que haces día a día. Bueno, para acá tenemos, el trabajo que hacemos juntos, porque en realidad vos también sos parte, semanal de nuestro programa de radio y televisión, el cual pueden encontrar tanto en nuestra página, www.gorositoconesse.tv, o si no, nuestro canal de YouTube, que es youtube.com.gogosito.tv, o nuestro grupo de Facebook, facebook.com.gogosito.tv, en donde van a encontrar todas las cosas que producimos con respecto al mundo del cine en donde vos también participás que sos como siempre el highlight de todo nuestro universo Bueno, te agradezco mucho por el piropo y a ustedes invitarlos a dejar su opinión, están de acuerdo o no están de acuerdo lo pueden dejar en el comentario aquí en Youtube o si no en nuestras respectivas páginas de Facebook y Twitter, por mi lado me pueden encontrar en todos lados simplemente poniendo desde Hollywood después del diagonal, queremos saber que es lo que opinan ustedes, eso antes que nada porque la idea no es que seamos unos eruditos del séptimo arte que venimos a iluminar a los mortales, sino que sea una conversación en diálogo entre fanáticos de este medio, programa de pido como siempre desde Hollywood será hasta la próxima, muchas gracias